No creas que no me acuerdo cuando estuviste conmigo Diciendo que me querías, que yo era tu delirio Tal vez estabas delirando y aún lo sigues pensando Porque lo que prometiste es aquí lo sigo esperando Si me hubieras aceptado, no anduvieras en la calle No anduvieras tropezando, dándole lastima a nadie Si me hubieras aceptado, no anduvieras tropezando Conmigo tuvieras todo lo que ahorita estás deseando